Igual mejor dentro, por la luz, igual mejor dentro. Me dije que estaba Jorge por ahí al fondo, vamos a conocer al propietario y al presidente de la asociación de comerciantes que os va a juzgar a todos. Que os va a juzgar a todos. Que os va a juzgar a todos. Sumariamente. Mejor aquí una luz. ¿Y qué haces con los vídeos? ¿Los montas? No, no, yo no tengo tiempo de editar, lo voy a subir en bruto, está todo puesto, a las 11 está puesto todo. Ah, muy bien. O sea que tienen ventaja las del otro grupo, porque van a poder ver exactamente y anticiparse a lo que van a ver. Pero está bien. ¿Es un cargador externo? Sí, es un cargador externo. Bueno, que aguanta mucho, pero es que llevo todo el día con él. Ya. No se puede aquí. Acapalado. Sí. ¿Puedo mover este maliquí de aquí? Lo que quiera, pues mover. ¿Y vendéis solo tibia o online? Están trabajando online, pero están trabajando como asociación de comerciantes. Lo compro por teléfono y me lo traes en tres meses, pero en tres meses venden online. Sí, es un cargador externo. Sí, es un cargador externo. Sí. No estábamos. Sí. El número al final, marcas el 3 y te marcas el 5. Carlos, como comentaba Óscar, es a su ECHRT en la asociación, y digo que no se vende bien y tampoco vende el trabajo de la asociación. Y digo que me preguntan a ver si vende un mes, y digo que dentro de tres meses va a vender online. Ya todavía no. ¿El mes va a vender online? Y bueno, presenta al presidente, si te puedes poner la tía. Sí, es que perdona, las contraluces. A Óscar Calvo. Explícanos por qué habéis hecho este primer concurso, qué os ha parecido, habéis oído instrucciones de... Óscar Calvo, que es el presidente de la asociación de comerciantes del municipio de Leyoa. Él y su mujer se ostentan en la tienda Fielboro Leyoa, que es una tienda de moda infantil. Arantxa, su mujer, a su vez estuvo de comerciante también en Deusto, con lo cual es una mujer muy inquieta, que viene también en el entorno de ITV, Deusto, Deusto... Que yo sepa, Deusto y en Bilbao. Pero es que tuvimos en dos, en Deusto y en Bilbao. Y en otro barrio de Bilbao. Ah, bueno, ese es. Bueno, el caso es que aquí el principal motivo es fomentar, dar a conocer el pueblo, a todos aquellos que aparte de pasar por Leyoa, saben que Leyoa está en la parte de arriba de la avanzada, y el comercio, que creemos que tenemos un potencial de comercio muy importante, y, bueno, primero hacerlo, dar a conocer a la gente del pueblo, y sepa exactamente por la expresión que tenemos, todo lo que tiene dentro del pueblo, y luego pues a los barrios y los pueblos de alrededor, que sean conscientes de la importancia del pueblo, de la comercio de Leyoa. ¿Se notan las grandes superficies? ¿Se nota el efecto en el comercio de Amazon, de Ebay? ¿Esto es difícil? Sí, bueno, lo que pasa es que también tienes que vivir la realidad. Sabemos que la gente, hoy en día, compra mucho por Internet. De hecho, nosotros nos vamos a sumir al carro, porque se está confeccionando una base digital para poder también comprar o hacer tus reservas dentro de los comercios del pueblo. Eso es estar operativo el año que viene. Entonces, la realidad es que cada vez estamos más digitalizados, por lo cual necesitamos tener esas plataformas. No está bien esa reacción, porque hay que moverse. También esto es muy dinámico. El consumidor está acostumbrado, las y los consumidores, a la comodidad. Nosotros tenemos el servicio de Yoavidea, que es una novedad a nivel de provincia, y de hecho lo queremos potenciar. Es un servicio que se da en el pueblo para entregar las compras al domicilio y se quiere integrar también dentro de la plataforma digital, con lo cual... ¿Cómo se llama? ¿Le Yoavidea? ¿Le Yoavidea? Eso es. O sea, cualquiera puede hacer una compra aquí y decirme, lo envías a casa... Exactamente. Entonces, eso ahora mismo se hace todo con papel y lo que pretendemos es dejarlo dentro de la plataforma digital y estar operativa a los primeros del año que viene. Muchas gracias. Se trata de servicios, o sea, nosotros nos tenemos que diferenciar por la parte del servicio personalizado y la atención, la cercanía al vecino, pues bueno, pues dar esos servicios alternativos, que tienen su labor social y tienen luego su labor comercial. Muchísimas gracias, presidente de la Asociación de Comercios de Leyoa.